y por supuesto, muy buenos amigos, es el primero de los animales, señoras y señores ahí podemos apreciar, muy buenos amigos, como sigue el ejemplar reparando, ahí está la bajada, muy inteligente, regalémosle un fuerte aplauso, señoras y señores es una bajada muy, pero muy inteligente, aprovechando el acercamiento de la banda cuidado, echa la techo, muy buenos amigos, comienza a agarrar inspiración, señoras y señores ahí tenemos un ejemplar nuevo, en el cual, muy buenos amigos, los soleros encuentran confianza y por supuesto, ahí está el primer culetazo de pistón de rabo, muy buenos amigos ahí podemos apreciarlo, efectivamente, muy buenos amigos, ahí tenemos ahí tenemos, muy buenos amigos, el acercamiento, el ejemplar corretea un poco, haciéndose como el distraído pero ya nos dio muestras, el ejemplar tiene furia, tiene bravura, efectivamente, muy buenos amigos ahí podemos apreciar, señoras y señores, el chalateco, que está bien enérgico, muy buenos amigos queremos saludar también a un caballero que es de ícono, que está de la ciudad de Moncagua muy buenos amigos, que nos acompañó ahí en la presentación así es, señoras y señores, amigos de todos, Oscar Mauricio Alarín, así es, conocido como Pachín así es, señoras y señores, ahí está un saludo al caballero Pachín, que hoy dejó a su hermano dormido así es, señoras y señores, Pachín es el segundo alcalde, Sammy, para tu conocimiento bueno, por supuesto, así que, allá en Honduras sería vicealcalde así es, es el vice, correcto ok, señoras y señores, tantas veces que hemos tenido los cuantosizantes viajar a la hermana República de Honduras a tremendos eventos, como no, señoras y señores, ahí podemos apreciar el ejemplar en el centro del ruedo, muy buenos amigos ahí podemos apreciar que sigue atacando a pesar que ha tenido un desgaste bastante importante, muy buenos amigos el ejemplar tiene un fondo físico